Buenos días a todos los consejeros regionales y consejeras que hoy están presentes acá para este hecho tan importante. Buenos días a todos, a todas las autoridades, señor gobernador, señores ministros. La verdad, para nosotros es un hecho trascendente. Es sumamente importante lo que hoy está ocurriendo porque la posibilidad de la entrega de estos vehículos es la posibilidad de acercarnos a cada uno de los establecimientos educativos de la provincia desde cada uno de los 15 consejos regionales que tenemos. La provincia de Río Negro, según el último censo educativo, tiene 1.177 establecimientos, unidades educativas, escuelas, jardines, colegios secundarios, talleres de formación profesional que están ubicados a lo largo y a lo ancho del territorio de Río Negro, en los lugares de mucha población y en los lugares de poca población. A todos esos lugares debemos llegar y de este modo posibilitamos justamente el acceso a escuelas que quedan alejadas, a escuelas que quedan por caminos difíciles de transitar. La provincia de Río Negro tiene 208.500 estudiantes de todos los niveles y de todas las modalidades. A todos ellos hay que llegar también y lo hacemos cotidianamente. Tenemos que llegar con la presencia de quienes conducen los consejos regionales, con la presencia de quienes cotidianamente se ocupan de todos los servicios centrales que ofrecemos desde educación, como es la alimentación de los niños, como es los insumos para la limpieza de los establecimientos. Con eso debemos llegar y estas camionetas llegan justo para poder aprovechar esa oportunidad, la oportunidad que dio a la provincia la renegociación de los contratos de los fondos hidrocarburíferos. Entonces, con esos fondos hemos podido equipar el Ministerio de Educación con estas camionetas, al igual que también lo hemos hecho con la imprenta, que también ha sido una oportunidad inmejorable. La verdad es que nosotros creemos que estos aportes ayudan al mejoramiento de la calidad de la educación y así lo vamos haciendo cotidianamente. También ha sido reciente la información que hemos recibido respecto de cómo ha mejorado el rendimiento de los niños y las niñas de las escuelas rionegrinas y eso nos alegra muchísimo porque hay un operativo nacional de evaluación en el que se mide, digamos, el rendimiento de nuestros niños respecto de la prueba anterior que ha sido en 2010 y este rendimiento ha mejorado ostensiblemente, ha mejorado tanto que quedó por encima de la media patagónica y por encima de la media nacional. Ha sido para nosotros una alegría muy grande cuando en el Consejo Federal de Educación nos entregaron los resultados y vimos con mucha alegría justamente que tanto en el área de matemáticas como lengua, ciencias sociales y ciencias naturales, los niños y las niñas rionegrinas aprenden hoy más y mejor que lo que lo hacían. Esto justifica sobradamente la importante inversión en educación que se está realizando, que este gobierno se ha comprometido fuertemente a hacerlo, justifica holgadamente todas las inversiones, todos los esfuerzos y el trabajo cotidiano de todos nosotros. Que no tiene otro objetivo que no sea este, lograr más y mejores aprendizajes, lograr que los niños y las niñas estén en la escuela, lograr una cuestión que es para nosotros sumamente importante, que es garantizar que la escuela secundaria sea obligatoria, como dice la ley, como dice la ley 4819, la ley provincial y también la ley nacional de educación. Entonces, toda esta tarea, que es una tarea diaria, se expresa en buenos resultados y se expresa en esta posibilidad de ir equipando a quienes cotidianamente están en contacto con las escuelas para lograr un mejoramiento cada vez mayor y para lograr que los niños y las niñas rionegrinas aprendan lo que es necesario para desenvolverse, para desarrollarse en una sociedad como la actual. Cambiante, dinámica, compleja, llena de desafíos, pero también llenas de oportunidades si las sabemos buscar y si sabemos encontrar los caminos para lograr mejores proyectos de vida para nuestros chicos y chicas. Así que muchísimas gracias, me alegro de que estén todos presentes, los veo por acá. Una alegría enorme que estén todos aquí para poder llevarse este equipamiento tan importante. Muchas gracias. Gracias.